Hola, gracias a las y los miles de participantes que se han incorporado en esta experiencia formativa que, desde Recoleta, ofrecemos a Chile y al mundo. En esta semana llamada ¿Qué es y qué implica la educación digital o no presencial? Vamos a introducirnos en los conceptos fundamentales del tema, junto con analizar sus implicancias educativas, sociales, culturales y políticas. Recuerda que seguir la ruta de aprendizaje propuesta es el mejor medio para que, efectivamente, vayas construyendo tu saber con los materiales del curso. ¡Vamos a la segunda semana! ¡Vamos a la segunda semana!